Hola Mariana Tú eres el amor de mi vida En este momento de crisis Que también es un área de oportunidad Para nosotros deberíamos afianzar nuestro amor Y estoy aquí para preguntarte ¿Estás preparada para la gran aventura de nuestras vidas? Micrófono apagado Estás hablando conmigo porque no te oigo nada Hola Hola Así que necesito una presentación nueva Víctor y Juan El futuro de la empresa depende de ustedes Oye, mira, creo que tenemos que empezar Hablando de la visión de la empresa Ya te la estoy mandando Un poco sobre nuestro presidente Aliento a culo Pato Carter Es un impotente sexual No inventes, no puedo Si él llega a ver esto, es despido justificado Además es tu cumpleaños, cara Deberías estar celebrando En cinco años que llevas en la empresa Nunca nos has quedado mal Así que envía ya ese mail Listo ¿Qué hiciste? ¡Ay no! ¡Archivo equivocado! ¡No mames! Ahora sí me van a correr, cabrón Este tiene experiencia Aparte su paquete incluye dos asesinatos Escúchame, no necesitamos a un asesino profesional Necesitamos a un hacker profesional Cinco mil El pago debe realizarse a través de un perfil en la página ChicosCalientes.com en vivo Sería más rápido entrar a la empresa Y borrar el correo directo de la computadora de Olivia Mientras el otro gana dinero Con el baile erótico en esa página Deberías hablar con Mariana Ella tiene acceso a todas las cámaras de la empresa ¿Y tú qué te crees? ¿Que esto es como misión imposible? No Ten cuidado, ¿ok? Porque el segundo piso donde estás acaba de ser De ser fumigado ¿Salió todo bien en la empresa? Casi todo Digamos que borré el mail y luego ¡No mames! Le prendí fuego a la empresa ¿Quién quiere ver a mis gemelos columpiándose? Adoptar el concepto de... ¿Concepto de qué? ¿Concepto de qué? Pon atención ¿Qué es ella en Anel? Ya es hora de demostrar que nuestra empresa es cool No mames, Víctor ¿Qué haces desnudo?